¿Qué tal amigos de Televisión Mexiquense? Estamos con la mujer de oro del Estado de México, Vicky Moncero. Tres medallas de oro, un bronce, cantación, desueño. Sí, gracias. Pues muy contenta por estas tres medallas. El esfuerzo ya lo vi aquí. Ya lo vimos, lo vi con estas medallas. Estoy muy contenta. Inicia el camino al 2012, hay que estar en los Juegos Olímpicos. Sí, sigue el siguiente paso, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, claro. Perfecto, felicidades. Gracias. Vicky, la mujer de oro del Estado de México.